¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos este anecdotario que lo han estado pidiendo. La verdad no pensé grabarlo, pero neta, cuando vi el resultado y cuando vi la reacción de ustedes dije ¡Wait! ¿Lo tengo que hacer? Porque sí está muy cagado, ahí estuvo. Si ustedes han estado conectados últimamente, en las últimas horas, a internet, a YouTube, a mis redes sociales, pues ya vieron que se logró Doña Lucha al volante con el escorpión dorado. ¿Cómo logré esa entrevista? ¿Por qué tardé tanto tiempo en hacerla? ¿Por qué me había dicho que no? ¿Por qué ahora me dijo que sí? Y todo lo que se vivió detrás de cámara, durante, antes y después, se los voy a platicar. ¡Qué gusto, eh! ¡Comadre! 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 No me ha dado lo de la tanda, eh! ¡Qué feo que sea así! No tengo luchita, no tengo, pero ya vi que está estrenando. ¡Wow! Este es uno de los videos, neta, que sí me tardé muchos, muchos meses en hacerlo. Y ni modo, mi querida Mara, porque en el aplauso estará la revelación. Ya lo había comentado en alguna ocasión. O sea, Mara Escalante, me cae perfecto su trabajo, porque yo no la conocía en persona. El personaje de Doña Lucha es cagadísimo, María de todos los ángeles también, es muy buena, güey. Y había conocido a algunas personas que trabajaban con ella, como el caso de Ariel Miramontes, que es albertano, también con el macaco me llevo muy bien, con el señor José Luis. Pero a ella nunca la había topado en persona, nunca la había visto. Y le había mandado un par de mensajes. Por ahí conseguí el teléfono de la gente que le ayuda. Y en su momento, le estoy hablando de varios años, güey. De tres, cuatro, cinco, seis años. En su momento mandé mensaje y estuve como mandando como algunos ejemplos. Y es de las personas que más decente en la vida me han mandado a la chingada. Me dijeron, o sea, tuvieron muy buen tacto, güey, para que yo no me ardiera, no me enojara, no me entristeciera, simplemente dije, ok, algún día pasará. Solamente tenía esa esperanza, pero me dijeron, güey, a ver, palabras más, palabras menos. Mara, le gusta mucho tu trabajo, pero ahorita no se siente cómoda haciendo ese contenido. Llámenme mentiroso, así es palabras más, palabras menos, pero básicamente con esa educación y con esa claridad me mandaron a la goma. Entonces, güey, no me quedó otra cosa más que aceptar, porque yo sé que es un personaje que al principio no te puede gustar, porque a lo mejor no sabes qué hay detrás de él, porque a lo mejor no lo entiendes, porque no sabes quién lo está interpretando, no sabes qué reacción va a tener. Pero dije, güey, pues lo entiendo, el tiempo se acomodará para que me conozca y de alguna u otra forma diga que sí. Ese nada más era como que mi esperanza y mi buscapies al cielo. Y decidí esperar. Y, bueno, pasaron los años y yo no quité el dedo del renglón. ¿Por qué te estás sudando las manos, Dona Ruta? No te estés orillando, no te estés orillando. ¿Por qué le sudan las manos? Mira, escorpión, déjame decirte una cosa. Hay dos reglas que voy a poner. Estate en pase. De repente, cuando se estrena alguna temporada de LOL, yo suelo hacer, digamos que mi cartita a Santa Claus como fanático del programa. Ya participé un par de veces, pero pues soy fan del programa. Y entonces a mí me gustaría ver a ciertos comediantes, a ciertas personas que se dedican a la comedia dentro de este mismo concepto. Y entonces yo tuiteo o publico algunas listas de gente que me gustaría ver ahí. La constante es más escalante. La que siempre digo, güey, tiene que estar ahí. Para mí tienen que estar los mejores. O sea, es como una vitrina al mundo porque es a través de Prime y se ve en todas partes del mundo los diferentes LOLs de cada país. Entonces es una muestra de la comedia de cada país. Y me encantaría que se mostrara lo más chingón de lo más chingón. Obviamente, me estoy desviando un poquito del tema, pero ahí está involucrado la seguridad de cada persona que va a participar porque salen totalmente de su zona de confort y no es fácil. Implica obviamente un tema de presupuesto porque a veces tienes 10 talentos, más Eugenio Derbeza. Entonces hay que repartir una lanita entre todos, güey. Y los grandes cobran como su trayectoria lo dice y como su calidad lo respalda. Entonces a veces es difícil que se concrete. El punto es que en el caso de Mara, alguna vez lo tuiteé y ella respondió por ahí como, ah, agradezco o me honra. Algo así como de las pocas que contestaron a ese tuit. Fue ella. Dije, ah, qué chido, qué buena onda. Que se tome el tiempo y todo. Pero no le dije nada. Y entonces ya más adelante se dio, o sea, yo soy muy de feeling. Y que se dé las cosas cuando se tengan que dar. Neta, no lo presioné. ¿Saben cómo fue? Cómo retomé la invitación. Fue este mismo año, estando, pues ahí, dándole ahí swipe y scroll a Instagram. De repente me topé la cuenta de Mara, me topé la cuenta de Doña Lucha y vi que estaba más activa de lo de costumbre. Y como escorpión le tiré la onda, ¿no? Como le puse algún mensaje, ah, ya, este, Doña Lucha suba. O sea, no es que, como que coqueteándole según. Y ella luego, luego respondió, ah, pues mejor invítame un café primero. O sea, ella también en ficción respondiendo públicamente a esa interacción. Hay dos cosas que te voy a advertir. Ajá. Tú empiezas con tus majaderías. Empiezas con, yo soy fruto prohibido para ti. Pues por eso, por eso sabe más rico. Y entonces fue cuando dije, ah, es como cuando te estás coqueteando con alguien ahí en la escuela, güey, ¿no? Como que estás viendo hombres y mujeres, ¿no? Le dices algún comentario, le haces alguna carita. Y entonces la otra persona te responde el gesto o te voltea la cara. Y entonces, pues ya, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces ya sabes si sigues adelante o mejor te retira. El punto es que cuando empieza a contestar esa interacción, me supuse que yo no le era ajeno a la empatía. A la simpatía del personaje. Dije, ah, a lo mejor ya vio más cosas. Ya le gustó más el personaje o por lo menos ya no le tiene tanto miedo que ya interactuó. De manera virtual, pero ya interactuó. Y ahí es cuando retomo y le mando mensaje. Y le digo, Mara, vamos a algo. Tengo muchas ganas de grabar contigo, hacer escorpión al volante, no sé qué. Y creo que se había atravesado algunas cosas de chamba. Pero luego Lego me contestó, no me dejó en visto, sino me dijo, oye, ¿qué te parece si lo platicamos en tal fecha y lo vemos con mucho gusto? Ah, ya no me dijo, déjame ver, tal vez. Es que no me gusta. Es que, es que, es que nada. Me dijo, lo platicamos, claro. Si lo hacemos, lo platicamos. Dije, güey, está poca madre, está bien chido. Entonces ya nada más era cuestión de tiempo para que Diosito nos prestara vida y coincidiremos en tiempo y espacio. Y entonces ya le mandé otra vez el mensaje y nos pusimos de acuerdo en dos segundos. ¿Qué onda? ¿Puedes mañana o la semana qué? No sé, güey. Estoy diciendo fechas random. Pero el punto es que me dijo, sí, hagámoslo. Y ya nos citamos. Llegó, me dijo, bueno, voy a ir como doña Lucha. Claro, sí, lánzate. Tengo que caracterizarme unos cuantos minutos antes. Sí, sí, perfecto. Aquí en el estudio se cambió. Llego con su asistente. Lo armamos, lo platicamos. Ah, pero antes me topo con todo tipo de personas. Con todo tipo de profesionales. Y profesionales hablo en todo el sentido de la palabra. No solamente personas que tengan mucha trayectoria, sino gente que se dedica a entretener. Muchas personas de ellas, de estas personas que se dedican a entretener, basan 100% su pedo en improvisación. Otros, pues también basamos un poco en la historia que tenemos juntos, ¿no? Si ya nuestros personajes, nuestras personalidades interactuaron, si hay algo que contar y algo que continuar, pues bueno, así lo hacemos. O hay ocasiones que hasta me dicen, güey, a mí me da mucha pena, necesito, pues güey, por lo menos conocernos, echar un café, una chela, lo que sea, pues para platicar y ver qué podemos armar. Ah, sí, órale. Entonces sí, hay diferentes formas de trabajar. Porque aunque estemos echando desmadre, aunque nos estemos cagando de risa, es trabajo, porque a eso nos dedicamos. ¿Y qué tipo de personalidad es Mara Escalante? Una persona metódica. Una persona de método. Una persona de guión. Una persona que es muy profesional. Yo ya había escuchado un poco la forma en que trabajaba. Esto es nada más puros dichos, ¿eh? Nada me consta, pero me habían dicho que era una persona como muy metódica, como de repente hasta cuadrada, pero muy formal, pero tenía que ser bien escritos los guiones y tenía que haber ensayo y tenía que estar bien escritos los personajes y presenta todo este rol. O sea, está muy cañona. Es una mujer que es muy profesional en ese sentido. Luego, luego me mostró que justamente todas esas cosas que me habían platicado son ciertas. Porque de entrada me dijo, ¿qué se te ocurre? Muy pocas personas te dicen, ¿qué se te ocurre? Muy pocas personas te dicen, o como, este, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene su razón de ser, ¿eh? Porque si yo invito a alguien a hacer una entrevista, pues simplemente disparo preguntas y ellos dan respuestas. Pero cuando hago esta interacción entre personajes, sí existe un poquito más de planeación o puede existir un poquito más de creatividad, porque todo es en ficción. Entonces, recuerdo así de Bote Pronto, interacciones con los personajes de Freddy Germán Ortega, con el de Ariel Miramontes, que es Albertano, con el de Adrián Uribe, que es Vítor, con Platanito, con Sergio Verdusco. Con estas personalidades existe una interacción en la cual echamos mucho desmadre y nos la pasamos muy bien, pero debe de existir una historia. Que si vamos a tal lugar, que si por alguna razón estamos compitiendo entre nosotros, no sé. Existen varias posibilidades. Y entonces ahí vino esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que ¿de qué se va a tratar? Porque no podemos basar simplemente en una pregunta y respuesta, eso se va dando naturalmente, pero por la naturaleza de la forma en que trabaja ella, o sea, estamos hablando de una actriz de teatro, de cine, de televisión, que casi siempre está cobijada por una maquinaria de producción, por guiones, por ideas, por cortes, etc. Esto es dale rec y grabemos, güey, ¿no? Entonces esto es sin cortes. A la hora de estarlo grabando, ya después obviamente existe una edición para yo hacer cosas chingonas y darle una subidita al video. Pero aquí como era de cero, pues, güey, necesito algunas cosas de las cuales agarrarme para darme pie y platicar y además no solamente a ella, sino a mí me sirve cabrón, porque ese tipo de cosas no las tengo. No las tengo no porque no quiera, sino porque así se ha dado el tipo de contenido que hago. Pero ¿qué más quisiera yo que tuviera guionistas y que además el invitado propusiera? Eso sería ideal, ¿no? Pero pues no siempre sucede. El punto es que aquí me empieza a decir, ok, ¿qué te parece si hacemos esto, esto? Y yo también le empecé a dar algunas ideas. Sí, me parece bien, yo creo que podríamos darle por aquí, por allá. El punto es que estuvo bien padre, fluyó cabrón la conversación, y llegó ese día con esas ideas mucho más claras y mucho más asentadas. Rompiendo un poquito la magia, trajo, o sea, desde el principio mostró que quería tunear mi carro. Me dijo que traía ahí un lunch, algo de comer, ahorita les platico. No quise que me lo enseñara, dije, bueno, ahí me voy a sorprender. Pero traía varios elementos que podían ayudar. Yo también eché ahí a su bolsa del mandado algunas cosas que me fui topando. Estábamos preparados, estábamos armados. Ya no estábamos yendo a la guerra sin armas, sino ya teníamos varias cosas, entonces estuvo cool. Espétame que podría ser tu madre. Bueno, yo quiero que sea, sí, mi madre, pero más que eso, mi sugar mami. Ay, qué bárbaro, ¿eh? Ya que nos subimos, estuvo padre, o sea, primero la conocí, ¿no? La vi. Hola, ¿cómo estás? Soy Alex. Hola, soy Mara. Pues grabemos, güey. Entonces, es difícil, es difícil porque además me encanta y me alegra, y lo digo con mucho orgullo. Ustedes están viendo la interacción de dos personajes que pareciera que son amigos de toda la vida. Y eso se logra solamente, deja tú por las ganas que yo tengo de que se arme y que funcione. Eso se logra por la retroalimentación que yo puedo tener con un personaje, con una personalidad así. Entonces, tú de huevos que llegara, a pesar de su trayectoria, a pesar de lo respetada que es y demás, aceptara hacerlo, aceptara jugar en un patio, en un patio de juegos distinto a lo que ella hace. Y eso estuvo increíble. Paréntesis. ¿Por qué no se había dado antes? ¿Por qué pasó ese cambio? Primero les voy a decir el por qué sí, y después les voy a decir el por qué creo yo que no. Como se los he platicado, el escorpión dorado es un chiste contado durante más de 13 años, 14 años, casi 15. Es un chiste contado durante todo este tiempo y ya se va entendiendo cada vez más, porque además he platicado muchas veces lo que hago en diferentes entrevistas o aquí en el anecdotario, y se van topando con eso y van descubriendo quién está detrás del escorpión. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Entonces, supongo que en algún momento de la vida se dio cuenta, pues, todas las personalidades que ya han estado. Supongo que se dio cuenta, ¿qué tipo de güey soy yo? Y entonces ya con eso, pues, se animan, ¿no? A lo mejor preguntó alguna referencia. No le hice esa pregunta, pero a lo mejor ella, este, indagó por ahí, por allá. Oye, ¿qué tal es este güey? ¿Es buena onda? ¿No? Sí, sí. Por eso creo que dijo que sí. ¿Por qué creo que dijo que no? Ay, les voy a chisme. Yo creo que me sucedió lo que a veces me pasa. Que cuando tengo buena amistad con alguien, a veces sienten las personas que tengan algún conflicto con esta personalidad. Algún distanciamiento, lo que sea. Piensan todas estas personas que si yo soy amigo de fulanito o fulanita, me ven con ella o con él. Y entonces dicen, no, pues, Alex, el escorpión, es súper brother de esta personalidad. Y, por ende, pues, la frase de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y también, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. No sé si está medio cantinflesca la frase, pero el punto es que dicen, güey, pues, es de su equipo, ¿me explico? Tomo partido. Seguramente me va a tirar mal pedo, pues, porque empatiza con esa persona. Y entonces a lo mejor me dice, me hace lo que sea. Esto es totalmente mi conclusión. No estoy diciendo que así sea. Me ha pasado varias veces, entonces, como que lo he reafirmado de alguna u otra forma. Pero es muy inexacto esto. Si bien es cierto que, pues, siempre te gusta que la gente trate bien a las personas que quieres, que estimas, pues, no te gusta que tengan conflictos con otra persona y, pues, no es muy agradable escuchar que si hablan mal de esa gente. Pues, bueno, también es cierto que yo he aprendido cabrón. Que a veces que me clavaba muchísimo en que si alguien le tiraba mala onda a un amigo, me imputaba cabrón con esa persona. Y después veía a mi amigo o amiga ya llevándose súper bien con esa persona que, según esto, se odiaban. Dije, no mames, yo comprándome pleitos ajenos, güey. Y emputadísimo por esta persona. Y resulta que ya se llevan bien, cabrón. Entonces, pues, aprendí en algún momento decir, a ver, tus pedos son tus pedos y resuélvanlos, güey, ¿no? Toda proporción guardada, obviamente, ¿no? El punto es que creo que eso sucedió, por ejemplo, con el macaco y con Albertán. Que para nadie es un secreto que se dio a conocer muchas veces en revistas y en medios de comunicación. Que traían ahí como un pleitito así, tipo lo que pasó con Chespirito, con los personajes. ¿Por qué? Porque discutían acerca de quién podía tener los derechos para explotar a los personajes. Si Mara los había creado, si Albertano, si el macaco, si Rosa Aurora, fueron escritos por Mara. O le pusieron los diferentes actores que lo interpretan, que interpretan a esos personajes. Le pusieron de su cosecha. ¿Cómo estás, carnal? Oye, ¿es imitador de Albertano? Ya, no sea payaso. ¿Le sale bien? ¿Y tú imitas a su hermana? No, no, no. ¿Cuál hermana? No, no, no. No cállate, que le cobran derechos. No, no, no. Es una hermana. Y entonces los hicieron suyos y que al principio había un acuerdo en los cuales cada uno podía tener el derecho de interpretar un desmadre. O sea, sí, quién sabe quién tenga la verdad. La neta es que no me he puesto como a indagar eso y a mí no me corresponde, güey. Pues quedará en ellos porque ellos saben exactamente las pláticas que hayan tenido y las cuales no. El punto es que creo que ahorita están en un nivel chido en el que ya nos están por lo menos peleando en cuestión de declaraciones. Pero en su momento sí. Cuando yo estuve en el Tenerio Cúmico y estuve compartiendo gira con Albertano y con el Macaco, pues creo que ahí estaban en un punto ahí medio ríspido. Entonces, en esa misma época, pues no se pudo armar. Justamente creo que por eso. Todo este choro era para decir, porque a lo mejor creo que Mara pensaba que yo iba a ser mal pedo porque soy amigo del Macaco y de Albertano. Como soy amigo de ellos, pues yo iba a invitar a Mara y le iba a tirar mal pedo. Creo que por ahí iba. Eso es totalmente especulación mía. El punto es que, pues ya, las cosas caen por su propio peso. Aquí estamos. Me encantó conocer a Mara Escalante. Nos subimos al carro. Empezamos a hacer la magia. Íbamos cagados de risa. Sí le tejí una, la verdad, un vestidito, una chambrita a su botella. ¿Sí dices chambritas? Sí. Pero no, me lo pregunto. ¿Por qué me pega? Eso también me sorprendió. El hecho de saber que era una persona metódica y que hace guiones y que hace planeación. Muchas veces me dice que ese tipo de personalidades les cuesta un poquito más improvisar. No mames. Improvisa, cabrón. Yo no tengo exclusividad. ¿Por qué? Porque usted no se vende. Porque yo no me vendo. Porque querían mi cuerpo a cambio. ¿Por qué te ríes tú, baboso? Y eso es lo que me ha pasado con algunas personas que me dicen, güey, es la primera vez que hago el personaje, mi personaje, tanto tiempo. En el caso de Roxana Castellanos, cuando subí a Deyanida Ruby, dijo, güey, Alex, es la primera vez que hago tanto tiempo al personaje. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Y entonces, aquí era sin John y empezó Mara a echar desmadre, a cagarse de risa, a decir que sí a todo, que eso es parte de la magia de la improvisación. Los que hayan tenido alguna noción sobre actuación y sobre impro, esa es la base. Si no lo han tenido, pues se los platico, se los comparto. Esa es la base. Siempre decirle que sí al compañero y crecer el chiste o crecer la situación hasta donde dé. Entonces, eso sucedió con Mara. Le echamos desmadre. Oh, así sí. ¡No vuelvas a chocar, culero! ¡Hola! ¡Casi te rompes tu madre! ¡Qué feo que le hables así a la gente, de veras! Estoy sospechando que usted está subiéndose por puro interés a este carro. No, ¿cómo crees, hijo? Lo que pasa es que, pues ya, yo como que te empiezo a ver. Ahorita que me viste bien a los ojos, te vi que tienes una mirada sincera. Nos cagamos de risa, interactuábamos con gente en la calle. Pero mira, andan bien vestidos, peinaditos, así. ¿Y los adetes qué? A ver, ven acá, ven, déjame ver. ¿Con permiso de quién? ¿Sabe tu madre que te pusiste esa cosa? Sí, 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 sí. ¿Sí? Dejaba de repente así como con algunos guiños de romper su mismo personaje. ¿Cómo es romper su mismo personaje? Sí le tejí una, la verdad, un vestidito, una chambrita a su botella. ¿Tienes chambritas? Sí. Pero no, me pregunto. ¿Por qué me pega? Cuando se caga de risa, cuando ya no se aguanta la risa y se caga de risa. Igual que yo. Cuando yo te conocí, comías pescuesos de pollo, no te hagas. No, me gustaba que me jalaran el pescuezo. Que es distinto. Usted confundió. Con el escorpión estoy jugodiendo, estoy echando desmadre yo acá, bien cabrón. Pero de repente dice cosas que me rompen y me río. Entonces. Ay, Dios. Está muy moderno. Fue parte de esa magia, bien padre que se armó. Ella, este, la acabó, se fue. Con las pinches patas de pollo, no mames. El George bien cagado de risa, ¿no? Ella me dio hambre, tú. ¿Qué quiere? ¿Un hambre de mí? No. ¿Qué es eso, doña? Pero no te preocupes, mira, yo traje algo. Toma. Ay, no te hagas, no te hagas. ¿Tú si has comido esas madres? Sí, güey. No mames. O sea, las dos que te invitó, la molleje, las patas y las he comido. Entonces te voy a dar una molleja. No mames. ¿Qué prefieres, molleja o pata? Güey, yo sí soy, o sea, soy bien mamón para la comida. Mamón no quiere decir, no quiere decir fino, ¿eh? Quiere decir mamón. Quiere decir, este, ¿cómo se quiere? A ver, palabras de mamá. Melindroso. Es una palabra de mamá. No puedo, no puedo, no puedo. Claro que sí puedes. No mames. Hay cosas que no como. Hay cosas normales que no como. Imagínate las cosas anormales. ¿Esto es una cosa normal? Güey, a ver. Manifiestense gente que no sea de la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo o no que hubieras tenido esta misma actitud? Sí. No era actuación, güey. Sí me estaba vomitando. Espérame. ¿Me vas a besar? No me, no me canta. Ah. Me voy a vomitar. A ver, lo que sí me da, a mí lo que sí me da asco, güey, es que creo que sí estaban frías, güey. Estaban frísimas. Ah, bueno. Eso sí. No mames. La caratina, güey. Llevamos cuánto tiempo en el carro, güey. O sea, aunque los hubiera traído calientes, las patitas de pollo, pasamos una hora por lo menos o más. Y piensas de dónde, cuándo las traía. Y desde dónde las traía. Entonces ya la sacó y desde el olor, güey, así, soy súper asqueroso, güey. Y entonces, güey, sí me estaba vomitando. Y Mara fue tan insistente y tan linda, además, que, güey, no podía decirle que no. Tenía que sacrificarme y le mordí esa madre, güey. Ay, sí, ya la hago. No seas mamón. Ahora, dale una mordida porque no hemos comido y ya me estoy muriendo de hambre. Ay, mira, ya no están sabrosas. Qué payaso. Y luego le tomé esa otra chingadera. No, güey, no. Explícanos qué, a qué sabe el licuado de papá Antonio. Tenía ya tanto asco con las patas que el licuado no me supo tan mal. Yo tengo la teoría que es la leche, la de menta. Sí, sí, olía, no olía mal, olía a dulce. ¿Me explicó? Cuando le estaba empinando, no olía tan mal. Sí, sí, muy sabroso. Muy sabroso. Sabroso. Hola, hola. Es sabroso, sabroso. ¿De qué es? Eh, tómalo. Todo. Tómatelo. Todo, 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 al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. ¿Qué tal está? Y entonces, con el asco que traía anterior, pues entonces ya era lo de menos, güey. Oler algo como más agradable. Olía un poco, como se los digo, como medio a caramelo dulce. Y entonces ya no había tanto pedo porque ya había sufrido muchísimo con las pinches patas. Y padre, porque, como se los dije, muchas cosas las traía ella como de sorpresa y las iba sacando. Y de hecho ahí, no sé si te diste cuenta, que yo me despido. Y antes de despedirme, pum, como que se ve que estoy yo cerrando el video. Y saca esa madre. O sea, no se quedó con nada. Entonces estuvo padre. Este, pues, estuvo muy cagado. Y ya muerta de risa de hacerme sufrir. Por eso le voy a pedir a todos los súbditos del Scorpio Dorado que vayan a sus redes y la sigan. Siempre y cuando se tome el licuado de papá Antonio. Y estuvo bien chido. Terminamos el video y platicamos un poquito acerca de otros proyectos que tiene. Creo que estrenó hace poquito una película, obra de teatro también. O sea, estamos haciendo cosas padres. Me quedé con ganas y ya platicamos que, digamos que ya tenemos ese plan de hacerle un especial aquí en nuestro canal, hermano, que es Combo. Donde hablamos de cine, de series y demás. Y ahí platicaremos, pues, no más serios, pero sí más tendidos. Y platicaremos con Mara Escalante, no con Doña Lucha. Entonces, va a estar también chido. Espero que me acompañen por allá también. Y que me digan qué es lo que les pareció, qué parte les gustó más de todo lo que vivimos con Doña Lucha al volante. ¿Ya está disponible? Si no lo has visto, lánzate. Te va a encantar, está ahí en nuestro otro canal, hermano Pelucha en el Estuche. Mientras tanto, vámonos que a que espantan. Pásala chido, suscríbase y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo canal!